Llegamos a destino, esta es la playa donde vamos a hacer la producción. Soy Silvina Duplá, gerente de Producto de Polician, estamos en Brasil, en Arrayal do Cabo para hacer la campaña para este verano. La línea de bronceadores cuenta con distintos índices de protección para cada tipo de piel. Ahora vamos por el segundo cambio, una bikini de riqueza impresionante. Estamos probando la bikini turquesa que va a dar bueno, y buscando alguna luz que ahora se nos va a poner sol copado como para algo cálido que tenga que ver con el bronceador. Esta ha sido la campaña. La línea 2006 de los bronceadores Polician. Espero que lo hayan disfrutado y les mando un beso enorme a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!